Si me das a elegir, entre tú y en la riqueza, con esa gran leza, que ya va consigo, no hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir, entre tú y en la riqueza, para que hable la historia de mí, Y por los hijos hay amor, me quedo contigo, me he enamorado y te quiero y te quiero, solo deseo de estar a tu lado, soñar con tus ojos. Me salta en un labio, sentirme en tu brazo, te soy muy feliz. Y por los hijos hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mis ideas, me quiero sin ellas, soy un hombre perdido. No hay amor, me quedo contigo, me he enamorado y te quiero y te quiero, solo deseo de estar a tu lado, soñar con tus ojos. Me salta en un labio, sentirme en tu brazo. Que soy muy feliz, sentirme en tu brazo. Que soy muy feliz. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.